Gracias Vania, me encanta saludarte nuevamente con toda la información del tiempo y a ti que te encuentras en casa exactamente será un día fresco y lluvioso y que es lo que está sucediendo. Vemos al momento las condiciones en la ciudad de Guadalajara 17 grados de humedad 94% mientras que el viento se encuentra en calma. Vemos ahora la imagen de satélite a Enrique como categoría número uno cerca de las costas de Jalisco a 120 kilómetros al suroeste de las costas de Nayarit de Punta Mita y a 75 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes Jalisco. Se mantiene alejándose de la República Mexicana a más de 15 kilómetros por hora al noroeste sin embargo sus vientos máximos sostenidos son de hasta 150 kilómetros por hora y su amplia circulación estarán ocasionando vientos fuertes en las costas del estado de Jalisco así como en Nayarit y Michoacán dejando lluvias de moderadas a muy fuertes. Vemos en las imágenes de los mapas de pronóstico esta humedad como es abundante generando estas condiciones pasa bastante cerca de la República Mexicana es por eso que se sienten estos efectos además de alto oleaje en las costas del Pacífico Central para que sobre todo atendan a las indicaciones que emita Protección Civil. La futura trayectoria marca que se dirige directamente hacia la península de Baja California así que también hay que extremar precauciones a la población de Baja California a las costas del Pacífico Central. Vemos por lo pronto que estas lluvias se generan en gran parte del país y es que también tenemos inestabilidad por parte del Golfo de México y en el sureste del país viene otra onda tropical provocando estas condiciones lluvias de moderadas a fuertes en el sureste de la República. Bajan un poco las temperaturas aquí en el estado de Jalisco como vemos aquí en la ciudad el día de hoy tendremos una temperatura máxima que se queda en los 22 a partir de la mañana y a mediodía continúa el cielo un poco nublado ya a partir de las 2 de la tarde comienza nuevamente la posibilidad de lluvia. Vemos que esta continúa constante a lo largo de la tarde y noche así como madrugada del día de mañana la temperatura por la noche también será un poquito fresca desciende a los 18 grados a partir de las 9, 10 de la noche mientras que los próximos días estaremos amaneciendo con 15, 16, 24 y 26 por la tarde solamente y también pronosticamos lluvia para martes, miércoles y jueves para que vayas teniéndolo mucho en cuenta y si regresas por ejemplo el día de hoy ya en horas de la tarde y noche a casa bueno pues salgas prevenido. Hay más información que es lo que nos espera en todo el estado de Jalisco más adelante en el segundo reporte aquí en las noticias GD.